MTI Digital El titular del MTI General en Retiro, Oscar Mojica, firmó la orden para dar inicio de la construcción de dos tramos de carretera Saza-Puerto Cabezas. La obra vial consta de 43 kilómetros de longitud en concreto hidráulico. Adelante comandante, vamos a vencer los aves. Adelante militante, vamos con Daniel los aves. Esta es la segunda etapa de una gran obra de 86 kilómetros que habíamos iniciado en años recientes. Hemos construido ya los primeros 43 kilómetros y una buena cantidad de puentes, cajas-puentes, más de un centenar de alcantarillas, miles de metros lineales de cunetas y andenes peatonales. Y esta segunda etapa va a ser también una magnífica y formidable obra de progreso para beneficio de las comunidades del Caribe Norte. Asimismo, mencionó que solo con el voto firme en los candidatos del FSLN son posibles estas obras. Estas obras que hoy estamos iniciando se hacen posibles por el voto firme del pueblo costeño a los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde el presidente de la República y la compañera Rosario. Y ahora con mucha mayor razón, ejerciendo el derecho al voto libre, secreto, ejerciendo ese derecho al voto para elegir a los miembros del futuro gobierno Asamblea Regional Autónoma del Caribe Norte. Aquí están los miembros de la Asamblea que van a ser electos por ustedes y esperamos siempre el voto decidido, el voto firme, el voto consciente de las familias, de los pobladores, de las comunidades del Caribe Norte para nuestros candidatos. Tenemos que estar siempre agradecidos con ese esfuerzo y esa voluntad política, esa determinación que ha tenido nuestro presidente invertir en el desarrollo del Caribe, para el desarrollo del país. Tenemos que agradecerle todo el tiempo. Como antes ha cumplido con nosotros. No hay duda. En estos 17 años uno revisa la historia de Nicaragua y la compara con los otros 200 años y no hay referencia que un gobierno haya invertido tanto en el desarrollo del Caribe como ahora se ha hecho. Solo con esa voluntad política es que nosotros, en el Caribe, en la familia, hoy podemos movilizarnos de una manera más segura, más tranquila, en menor tiempo. Y ahora, con el cierre de estos últimos dos tramos, que realmente van a ponerle fin a todo ese sufrimiento que teníamos en el Caribe y que realmente solo con nuestro buen gobierno, con el Frente Sandinista, seguiremos viendo obras con esta naturaleza, con este impacto social de esta naturaleza que garantiza realmente que nosotros podamos seguir consolidando un Frente Sandinista. Los pobladores de esta zona recibieron con mucha alegría la importante noticia que les lleva a Progreso, Paz y Bienestar. Es un gran beneficio ya que anteriormente los estudiantes han tenido problemas para acceder a las universidades que tenemos aquí en Portocabeza. Pero ahora con este nuevo proyecto van a tener un acceso muy fácil, van a tener la carretera nueva, que era casi inalcanzable. Ahora es algo real que estamos viviendo, algo que el comandante nos ha estado obsequiando. Es una muestra de su buen gobierno, de su gran corazón que ha tenido para con el pueblo de la costa atlántica. Solo con nuestro gobierno lo podemos tener. Hace muchos años era tal vez tres horas para llegar aquí donde estamos. Ahorita venimos en 15 minutos y al hacer la carretera va a ser 8 o 10 minutos. Hay mucho beneficio para la educación, para el deporte, para todos los compañeros que vienen del Pacífico a vender. Para nosotros esto es algo muy significativo. Desde Puerto antes caminaba una semana, 15 días, de Manihuatla, desde Llano Sur a Puerto. Pero ahora, en media hora ya estamos en nuestra casa. Entonces todos esos bienes yo digo que gracias a Dios. Y el puente Oaúmo a veces pasaba todo el día cuando era llena, no había gente que pasar. El lanchón lo dejaba soltado. Ahora estamos pasando que sea media noche, hay una enfermedad, un embarazo. Nosotros lo sacamos del puesto de salud a Puerto. Entonces eso lo hicimos gracias al gobierno. Con esta obra de infraestructura vial, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará una conectividad estable y segura entre el Pacífico y la costa Caribe Norte. De igual modo, generará 450 empleos directos y beneficiará a más de 123 mil protagonistas.